hola qué tal saludos ya estamos aquí de regreso y déjenles muestro está este lo que es esta página de internet variativista se llama variativista puntocom y es una página parecida a cupy coins donde solamente vemos centavos oa double die double die punto com donde vemos la mayor parte de todas las que existen en las monedas viejas de 1900 no creo hay fechas más viejas lo que pasa que siempre me concentro en lo moderno porque eso es lo que lo que encontramos en el cambio muy rara muy rara a la vez encontramos monedas viejas y los que hacen cacerías con monedas viejas es porque compran esos rollos o compran lo que es junk silver para revisar buscar errores que existen y que son coleccionables así que en esta en esta página de variativista también quizás haya ese tipo de información pero nos vamos a ir a la bien aquí está la denominación de lo que es cada cada moneda los rubles vean mercury mercury dimes que son los bien más viejos que los rubles rubles dimes son modernos vean ahí está en sower dollars kennedy helps kennedy helps jefferson nichols centavos lincoln we pennies creo también y pero vámonos y vamos a ir a la a lo que son los las curas vean aquí están washington coras que comenzaron en 1932 acuérdense que hay un par de años que no se hicieron coras la más valiosa de 1932 es la de san francisco por la baja acuñación que hay vean aquí vamos a ir american american woman coras que es el programa en uno de los programas nuevos que hay entonces aquí aquí vamos a encontrar vean en la parte de abajo dice lo que es double die adverse y double die reverse lo que es el adverse es donde está este el busto de washington y en el reverso pues está lo que es este el diseño pero vamos a ver vamos a entrar aquí hoy me mandó a otro lado de le apreté equivocado y brillando aquí con mi dinosaurio que vean ahí está ok ahí está nos vamos a retirar un poquito vean aquí están lo que son los los double die que ya existen en el programa de las monedas del programa de american woman voy a tratar de hacer lo más rápido posible porque les quiero mostrar las fotos que me mandó un amigo suscriptor y que le explicara vean aquí está dos dos mil veintidós philadelphia american woman cuál es esta la de aw vamos a entrar aquí para ver para ver cuáles son los todos hay que existen en esta ahí está ahí está y abrió ahí está vean existe un double die en la del dos mil veintidós cuál es esta american woman cura dos mil veintidós pero no dicen cuál es en cuál de las monedas es y nos muestra algunas fotografías de lo que es el double die vean pero die stage on marker chart tenemos que encontrar lo que lo que ellos lo que ellos nos nos piden ahora el double die no se hace en toda la moneda el double die solamente existe en partes de la moneda tiene que ser solamente en la fecha o en las palabras muy rara la vez se encuentran en la en lo que son las fechas y en las palabras en eso lo he visto con dos lo que son los los profesionales que saben bastantes quizás quizás me digan que parece machín doble pero lo que pasa que aquí se ve un 2 sobre otro 2 hay una manera bien este es una del double die es una de las monedas más difíciles de identificar a mí me costó mucho trabajo durante los años he tratado de aprender a identificarlos y vean solamente existe el doble die en algunas monedas porque están los años y los diseños de cada este no vean ahí están las y las iniciales de cada este de cada moneda a la mejor creo es la del 2022 a la mejor a la mejor yo creo esa es sí porque fue una de las primeras eddie kenneka o vean aquí está la de eddie kenneka 2023 eddie kenneka vamos a entrar 2023 vean ahí está el doble die de cuál es el doble die yo creo es en la oreja vamos a ver si nos muestra más fotos y ahí está el doble die en la oreja si es esta parte de aquí donde está el doble die en esta parte de aquí no se alcanza ahí está vean esta marca de aquí esas marcas de aquí es lo que es el doble die entonces parece que es como considerado una doble oreja entonces esto es el el reverso y vean aquí está entonces la doctora pauli y la de patsy son los que tienen ya porque aquí hay más pero no no tienen no tienen está la de filadelfia está la de denver que muy rara a la vez se encuentran doble dice en las monedas de denver y en las de san francisco también muy difícil muy difícil se encuentran por eso las las monedas viejas vean ahí está la doctora pauli o vean tiene el doble die en la oreja y existe el doble die en la fecha ahí está tenemos que encontrar exactamente la que nos la que nos dice el o como no las representa aquí vean esto también parece este machín doble pero es una es una como como la doble oreja eso es lo que lo que marca aquí entonces esto que se ve en la superficie se tiene que ver como 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 infladito vean nos nos da más más fotos y nos nos da lo que son die stage and markers chart ustedes tienen que buscar esas marcas para antes de que se apague otra vez magnify date ok entonces espero espero y no confundirlos porque esto es una de las cosas más más difíciles bueno ya les mostré la página de ahora me voy a tomar rápido unos minutos para mostrar las fotos que 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 me envió de tomé fotos a la lo que pasa que mi celular está muy muy lento déjenme cierro aquí cuando abro una página de internet se me pone lento ya es hora de ya es hora de cambiarlo aquí están las fotos de que me envió el amigo suscriptor vean entonces nosotros nos tenemos que concentrar bien en en lo que nos pide él le tomó unas buenas fotos a todas todas las monedas vean esto es esto es machine dublin porque es muy delgadito porque está lo que es en la superficie en esta parte de aquí aquí está otra vez de regreso en la parte de aquí es es flat y toda la moneda vean esto es machine dublin no es este doble de doble de doble de doble de original el doble de tiene que ser sobre sobre la misma letra o inclusive abajo pero tiene que verse más grueso entonces el tratar de aprender lo que es el doble de es una de las cosas más más difíciles y aquí esto es muy delgadito muy delgadito entonces esto lo lo consideran machine dublin vean está dentro de las de lo que es este también le llaman slide dublin porque se se mueve el dado y entonces provoca eso eso doble así que y las fotos están 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 muy bien las fotos que tomó están muy bien en en las monedas de 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 lincoln a no no en las monedas de medio dólar se aprecia también lo que es el machine dublin en esta parte así entonces pues como déjenme ver en este donde está mi libro aquí está el libro vean aquí les voy a mostrar rápido otra parte donde dice lo que es strike dublin aquí está strike dublin vean eso es lo que le llaman strike dublin en un en un centavo entonces se ve ven aquí lo que dice lo lo interesting collectible entonces aquí se ve lo que es el el machine dublin y hay varias de an ejection dublin por ahí yo tengo varias monedas que he guardado para que que veamos lo que es el ejection dublin vean aquí die deterioration dublin y aquí es hub dublin aquí si se ve aquí si se ve como double die en esta de aquí pero le llaman hub double y vean les voy a mostrar aquí en las monedas modernas y se los mostré en el programa de american the beautiful salieron esos double die vean cómo se ven estas letras tipo gótico que se ven muy bonitas y fácil de identificar porque no las vemos no las vemos vean esto es un double die muy buscado por por coleccionistas que existe en en estas monedas nuevas del programa american the beautiful y hay programas nuevos que vienen más adelante así que vamos a estar atentos espero y le haya explicado al amigo este lo que es el machine dublin y cómo identificar el double die si no me voy a dar a la tarea de hacer un vídeo un poquito más explicado pero creo viendo las páginas de internet lo que son varios de vista que voy a dejar el enlace en este vídeo y las les he recomendado vayan a double die.com vayan a conica.org vayan a cupe coins y vean los los double die cómo se manifiestan en diferentes partes de la de la moneda y por eso hay que ver demasiadas fotos para aprender porque imagínense hay cientos miles yo creo miles de double die porque tan sólo en la moneda del dos mil veintitrés de los jefferson nichols ya existen ciento cuarenta ciento cuarenta doble dies así que hay mucha foto para ver muchas cosas para aprender se necesita de mucho tiempo y mucha paciencia así que espero le haya ayudado en la información al amigo y a todos los que vean este vídeo así que hasta luego youtubers